de caña a la negra hace ya como dos días que no... unos días que ya no... que ya no se a la boda y mismo ya lleva como cuatro encerrada ahí vamos siempre al principio vuela un poco por aquí y después empieza a alejarse un poco ya que los días que estoy soltándola son especiales ni aire, buena temperatura para allá arriba ya se ha desenfocado esto che el problema es que si no la sigues mira la por allá a ver si la puedo acertar mira para allá coño el móvil hoy se está desenfocando todo el tiempo vamos mijo coño no 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 Mira, mira aquí, mira ¿Cuándo ha bajado? ¿Dónde viene ahora? ¿Vamos niña, vamos niña? ¿Por dónde viene ahora? Cambiando todo el rato Mira, me tiene loco compadre, que rápido huele esta negra Me lleva loco compadre, me lleva loco Mira, si falta que Alfredo tuviera suelto algo Para gozar con ella ahí detrás, para allá Mira, para allá a ver Andela, cuatro minutos y pico Ah, ya, si tengo una paloma y graba en la de que sale el cajón A ver cuántos minutos se mete volando Mira un alconcillo a ver Mira un alconcillo a ver Mira un alconcillo a ver Mira como ha pasado el alconcillo Ah, esta no entiende Mira, ya viene un poquito asustada Esto es lo malo del campo abierto El palomo no huele rápido Se lo come Mira, ya está Mira, ya está Mira como estoy aquí Mira, ya está Un poquito asustadita ahí Vamos a parar luego de librarla el cajón ¡Gracias!